Los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver con la sabrosura